¿Qué es Elige Vida? ¿Qué? ¿Elige Vida? Simon lo dice a veces. Dice, Elige Vida, Verónica. Elige Vida. Fue el eslogan bien intencionado de una campaña contra las drogas en los 80. Nosotros le añadimos cosas. Yo decía, por ejemplo, Elige... Lencería de diseño, con la vana esperanza de insuflarle algo de vida a una relación muerta. Elige bolsos, elige zapatos de tacón, cashmere y seda para sentir lo que se hace pasar por felicidad. Elige un iPhone fabricado en China por una tía que saltó por una ventana y métetelo en el bolsillo de tu chaqueta recién traída de una ratonera asiática. Elige Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y otras mil formas de escupir tu bilis a personas que no conoces. Elige actualizar tu perfil. Dile a alguien lo que has desayunado y confía en que alguien en alguna parte le interese. Elige buscar antiguas amantes y creer desesperado que no tienes tan mala pinta como ellas. Elige bloguear en directo desde tu primera paja hasta tu último aliento. Interacción humana reducida a meros datos. Elige 10 cosas que no sabías sobre famosos que se han operado. Elige gritar sobre el aborto. Elige chistes sobre violaciones, llamar putas a las mujeres, porno vengativo y una marea de deprimente misoginia. Elige que lo del 11 ese nunca pasó. Y si pasó, fueron los judíos. Elige un contrato basura. Dos horas de camino al trabajo. Y elige lo mismo para tus hijos, pero peor. Y cree que sería mejor que no hubieran nacido jamás. Luego túmbate. Y alivia el dolor con una dosis de una droga desconocida preparada en la puta cocina de alguien. Elige promesas incumplidas y desear haberlo hecho todo de otra forma. Elige no aprender nunca de tus errores. Elige ver cómo la historia se repite. Elige la lenta reconciliación hacia lo que puedes conseguir en lugar de lo que siempre has querido. Confórmate con menos poniendo cara de valiente. Elige la decepción. Y elige perder a tus seres queridos. Mientras se alejan de tu vista, una parte de ti muere con ellos. Hasta que veas que un día en el futuro, una a una, se habrán ido todas. Y no quedará nada de ti que se pueda calificar de vivo o muerto. Elige tu futuro, Verónica. Elige vida. ¡Gracias!